Luz Divina Te va a doler Corte Toma Imperial Conozco el camino Ahora es mi turno Atrápalo Desbalance Acabemos con esto Debo esforzarme más Guardia Lúmina Luz de gradura ¿Quieres bailar? ¡Aúsa de la cruca! ¡Por ti! ¡Maldito! ¡Aprende tu lección, idiota! ¡Vuelve a casa! ¡Canto mil son muertos! ¡Dispensa! ¡Basta! ¡Aún matas! ¡Eso es bueno! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dame esto eterno! Evangelio Mirza en el de ¡Aaah! Lux Imperia ¡Emboscarme! Fin del juego Ahora es mi turno ¡Arte Ninja ¡Arte Ninja! ¡Ana! ¡Estas fantástico! Déjame ayudarte ¡Luz Divina! ¡Aumento! Acabemos con esto ¡Ojo de la muerte! ¡Arte Ninja! ¡Disperta! ¡Tiempo! Te voy a romper Yo no sé, deme tu fuerza ¡Toma! ¡Te voy a partir la cara! Arte ninja Genocidio ¡Ojo de la tormenta! ¡Dispera a mí! ¡Aaah! Arte oscuro Seiyu Emboscada ¡Limia muerta! Ahora estás condenado a vivir en el limbo Y con esto se acaba todo este desfile de ruido El link de este trabajo va a estar en los comentarios Lo único que tienen que hacer para hacerlo funcionar Es ir a la carpeta del juego Crear una carpeta que tenga como el cosito este que está encima de la ñ No estoy seguro cómo se llama Mods Cosito de la ñ Mods Enter Es todo lo que necesitan Ahí meten el archivo También voy a aprovechar este espacio Porque no sé quién se haya quedado hasta el final No sé si sea pertinente Pero igual lo voy a comentar para no hacer un video aparte Porque... ¡Ay, qué hueva! Se trata del proyecto Phoenix De Elsword El doblaje va a entrar en una etapa de pausa indefinida Porque la empresa cambió los archivos Cambió la encriptación Cambió varias cosas Y hay que descifrarlas y romper la seguridad Para hacer funcionar todo este trabajo De la mano de eso También se está acarreando un montón de cansancio Estoy cansado de lidiar con todo este proyecto tan grande Si bien cuento con ayuda de gente No es suficiente Yo estoy cansado Estoy fastidiado A eso hay que acarrearle los problemas de la gente Que no pueden grabar Que pierden micrófonos Que pasa cualquier situación Que nos ha estado impidiendo avanzar el trabajo Muy posiblemente Entregue un parche con Lía Muy posiblemente Pero eso será mucho más a futuro No sé cuándo Pero tenga por seguro que pasará Respecto a los demás personajes A lo mejor uno que otro como Elsword Chunho Raven Se actualizan por ahí Sueltos Pero ese sería el mensaje final Que quería transmitir respecto a todo esto Sin nada más que decir pues ¡Vamen hasta el lobby!